muy buenas tardes a todos como están bienvenidos a mi canal otra vez hace un par de días he subido un vídeo creó un vídeo para instagram y soy yo haciendo algo improvisación en frente de la cámara la verdad que pensé que iba a ser una chorrada pero ha tenido buena aceptación a la gente le ha gustado y me lo han pedido que lo resuba completo porque obviamente en instagram sale cortado etcétera lo puso en el facebook y bueno dije ya que la gente se ha reído que es lo importante para eso lo diseñé no voy a dejar también en el canal pero no tenía pensado hacerlo dejándolo aquí en el youtube así que disculpa de antemano que el vídeo este formato vertical pero ya saben en instagram pues se suben los vídeos de esa en ese formato de cualquier forma pues nada ya saben si aprovecho para decirles que subo estoy bastante más activo en el instagram que cualquier otra de mis redes sociales así que por favor si te gusta este tipo de contenido sígueme en el instagram también en el twitch algún par de directos de vez en cuando y poco más así que gracias a todos por pasarse por aquí y espero que tenga un buen día adiós chao a partir de esta luna a partir de esta luna y Calma, calma Regla número tres A partir de esta luna A todo indio tener que aparrar Por la noche Su marica Perdón, maraca A danzar Maraca Maraca Miruntai Traer más cuaro Calma, calma Ya indio estar monstruoso Ahora indio Hacer baile de la coneja Mientras indio danza No hacer preguntas a indio Cómo subir a la montaña El indio hoy Por botella Por botella Responder Cómo bajar de la montaña El indio hoy Borracho Bien borracho Responder Indio con muay thai Hasta la pinta Indio con muay thai Hasta la pinta India, dar vuelta Ponérselo a indio Y dale India, dar vuelta Ponérselo a indio Y dale Indio ya estaba cremoso Ahora venir festividad Tan esperada por Tibu Calma Miruntai Traer totumas Ahora venir Danza De la lluvia Es hacer danza Totumas 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 Irundai Traer mas totumas 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 El tambor Totumas Los pumas Totumas 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 Regla numero 4 Toda india que sorprenda a su indio Usando sapo de otra india Se lo podéis cortar Eso ser broma Yo ser indio No huevón No huevón